Este es el siguiente eliminado de Exatlón México. Exatlón México se ha visto marcada por una superioridad roja en cada circuito, dando como resultado sacar a tres competidores del equipo contrario y el próximo domingo se llenará el mes con la eliminación de un cuarto, un hombre azul por el bajo rendimiento que ha presentado, pues ya se reveló la salida de un competidor. La situación ya se tornó preocupante para el equipo azul, que no ha logrado adaptarse completamente como equipo con la salida de sus miembros más nuevos en los domingos y los refuerzos aún sin tanto conocimiento de la competencia, no funcionar correctamente en conjunto y el bajo nivel en las pistas les costará caro una salida de un participante. La complicada situación que enfrentan los azules en Exatlón se podría poner peor como lo marcan los spoilers. En diversas páginas se ha filtrado que en tiempo real se indica que el nombre de Keno Martel es el eliminado de este próximo domingo 17 de noviembre, a pesar de la habilidad que ha mostrado en las temporadas anteriores, Keno se convierte en el eliminado. La idea de ver un hombre azul eliminado ya era un hecho por la gran semana que les espera a los rojos con importantes victorias en distintas pruebas. Seguramente también en los duelos de la supervivencia, lo que no esperábamos era el nombre de Keno Martel como el perdedor de la pugna máxima. Pues la tan repentina salida de Keno como el cuarto expulsado nos tomó por sorpresa por la etapa tan temprana de la competencia, dado que en otras temporadas aguantó más tiempo. Su primera inclusión en Exatlón fue en la tercera temporada y quedó en décimo lugar. Regresó por su revancha un año después a la cuarta y quedó en el lugar 16. La última vez que lo vimos antes de la temporada actual fue en la segunda edición del All-Star donde mostró un mejor desempeño, pero no fue suficiente y nuevamente quedó en el décimo lugar. Durante su travesía en Exatlón México, Keno no ha logrado levantar una copa de la marca. Una de las peores cosas que le puede pasar a los azules es perder a sus miembros. Y si son ciertos los spoilers, quedarían bastante expuestos con la eliminación de Keno. Keno Martell se convierte en el cuarto eliminado de la temporada. ¡Gracias por ver el video!